Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, damas y caballeros, esto es La Visita, uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, con casi 30 años ininterrumpidos. Y parece mentira que después de 30 años esta sea la primera vez que esté con nosotros Alex Chicón. Oye, ¿el Chicón es apellido? Sí. ¿Y el segundo? ¿El segundo apellido? Cabrón. Narváez era o no? Narváez, Narváez. Bueno, pues hoy en La Visita, desde este sitio tan curioso que luego os mostraremos, vamos a conversar con Alex Chicón, también veremos la película de Robert De Niro, Asesinos de la Luna, la obra de teatro de María Goriceleya Festén, conectaremos con la sala Utopian de Ghecho y Fernando Lázaro, sé que está por el casco viejo, va a hablarnos de un sitio especial, de una amiga especial que también él tiene. Si estás preparado, ¿vale? Sí, hombre, siempre, nosotros siempre decimos así, siempre preparados, siempre ready, siempre así, siempre preparados. Si están ustedes listas y preparadas, listos y preparados, comienza la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!